Con todo su corazón, donde hay dos, tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy en medio de ellos Sienta usted a Dios en su corazón, sienta a Dios en su alma Él está aquí con nosotros, Él está aquí, se mueve su gloria, su poder, alábale Dile Señor, cuánto he extrañado tu presencia, cuánto he extrañado tu poder en mi vida Ahora Señor, ministra mi vida con aceite, lléname con aceite, Señor, capacítame Te adoramos, levanta tu mano en esta mañana, dile que estoy Señor Ministra me en esta mañana, necesito tu presencia, necesito tu gloria, necesito la unción frasca Necesito tu poder en mi vida Para reprender todo mal, toda pestilencia, que venga toda amenaza de pestilencia No tocará tu vida, porque tú estarás marcado y sellado con la sangre de Cristo Estarás sellado con el Espíritu Santo Adora, adora, adora en esta mañana, dile si Señor Selleme en esta mañana, selleme con tu poder Señor Ninguna plaga tocará mi vida, ninguna plaga tocará mi morada Adorando, adorando, adorando Si quieres llorar, llora Si quieres llorar, llora Ah, 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 ah Anába tu presencia, que estomadeada, dile Lléneme con tu presencia En tus manos mi vida Toma el control de mi vida, dile, dile, dile Toma el control de mi vida Aquí estoy, tócame, úsame con poder Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Prepárate iglesia, Jesús se acerca a la tierra Jesús se acerca, Él viene pronto ¡Oh, Señor! Mientras hay existencia sobre la tierra ¡Alá, vale! ¡Alá, vale! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Recibe el grupo de labios Desde aquí del llano, Señor Jesús suya de las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús suya de las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará Mi alma volará Confiésalo Confiésalo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso! El son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará El son de las trompetas Mi alma volará En una nube blanca En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Y nos llevará Y nos llevará Y nos llevará Oremos, hermanos En todo lugar Y recibiremos El son celestial Señor, Señor Ayúdame 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 Dígalo Eso Señor Señor Ayúdame 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 Ayúdame, Couto Polé Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Para ti, amor Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder El poder, ven te gustes 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 Cada día más Cada día más Yo siento tu poder Yo siento tu poder Yo siento tu poder El poder, ven te gustes 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 Se mueve, se mueve 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 Se mueve el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermana, siéntalo que te quema Sieéntalo que te toque, siéntalo que te llena Siente lo que te llena Siente lo que te llena Que te llena, que te llena Siente lo que te llena Que te llena, que te llena Siente lo que te sana Que te sana, que te sana Ahí está el poder de Dios 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 Ahora, abra tu corazón Diga que estoy, toca-me Llega-me Ahora, llena-me tu poder De tu gloria Llega-me De tu marido Sobre a mi vida, mi vida, Señor Ahora, ahora, ahora Queda, 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 queda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el humo de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el humo de Dios Se mueve 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 el humo de Dios Siéntalo, mi hermano Siéntalo, mi hermano Siéntalo, mi hermano, siéntalo, mi hermana Te toca, te quema, te toca, te quema, te toca Te quema, te quema, te toca, te sana, te quema Te sana, 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 te sana Ahí está, mire qué falta yo Que tú se ven este día, este es el día que hizo fiel Para decirte, ahora, ahora, él ha venido para ministrarte Para hundirte, con poder, paz, paz Recícate, hay una unción poderosa Recícate, te hunde, te prepara, diré que estoy ¡Húnteme de ruedas! ¡Húnteme de ruedas! ¡Húnteme de ruedas! Poder está cayendo, poder está cayendo Poder está cayendo, poder está cayendo Poder está cayendo, poder está cayendo Te llena, te llena, te llena, ahora, 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 ahora Te llena, te llena, te llena, en este momento Ahí está, ahí está Te llena con poder Suelta tu hierba Suelta tu boca Y lléname de su poder Ahora, 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 ahora Reciba tu ser Reciba para él El que quiere que la paz Ahora, 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 ahora Se muere su gloria Se muere su poder Ahora, ahora, ahora Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora, ahora Un casal de la manzana Un regente 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 de la manzana Aprovecha el tiempo Esta es su presencia Esta es su poder Aprovecha su presencia ¡Ven a su presencia! ¡Ven a su hombre! ¡Ven a su hombre! Un regente de la manzana 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 ¡Ven a su hombre! Un regente de la manzana 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 Abra tu boca, suelta tu lengua, te quiere llenar, te quiere llenar Suelta tu lengua, suelta tu lengua, te quiere llenar, te quiere llenar Te quiere llenar, te quiere llenar Te quiere llenar, siéntalo Dime que estoy, te acaba tu propia sobre mí En este momento, en este instante Dime que estar Tira, 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 tira de guerra Y derrama tu influencia sobre mí Ahora, ahora En este momento Silvana y j maintenance de la bolsa Silvana y jften la bolsa Suelta tu lengua, suelta tu lengua Abra lengua, abra lengua, el te quiere llenar, el te quiere llenar Abra lengua, trend le llenar, te viene llenar Abra lengua, mujer que te está preparado para salir de su presencia, ahora, 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 abra lengua, abra lengua, abra lengua, que llena, que llena, de esa pasita, ahora, 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 en este momento, que llena el poder de Dios. Y luego de vuelta a la mazana, y luego de vuelta a la mazana, se rompe la medias, se rompe la medias, se destruye nada que no sirve, ahora, 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 para un segundo momento. Esta decepiente, esta decepiente Se está derrabando su cuesta sobre ti Así como descendía sobre la cabeza mi arón Así me siente sobre ti Si está dispuesto, si me dices aquí estoy Lléname, lléname ¡Después, pastor! ¡Reciba! ¡Jóndale, señorita! ¡Reciba! ¡Y ahora por su poder! ¡Se siente su cuerpo! ¡Se siente su cuerpo! ¡Se siente su presencia! ¡Ahora! 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 ¡Te llena, te llena, mi hermano! ¡Te llena, mi hermana! ¡Ay, qué sucede! ¡Para que narte! ¡Ay, qué su presencia! ¡Para que suena a tener esta pañada! ¡Ay, qué sucede! ¡Ay, qué sucede! Ofrecerle a tu vida, ofrecerle a tu vida Dile aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Señor Derrama tu gloria sobre mí, dile hermano, hermana Dile, 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 tú que anhelas en su presencia Dile derrama tu gloria sobre mí Derrama tu gloria sobre mí Aquí está, aquí está, aquí está su gloria Aquí está, aquí está Y cuando la gloria de Dios te sienta sobre tu vida Se abrirán puertas Las puertas que el diablo cerró Se abrirán puertas Para ti mujer, para ti varón Yo no sé, yo no sé Cuál es tu meta, cuál es tu visión Cuál es tu deseo Pero si tú lo crees, se abrirán puertas Solo pide la unción Pide la unción sobre tu vida Ahora, 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 ahora Porque donde está el Espíritu Santo Hay libertad, hay bendición Hay puertas abiertas Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Se derrama su gloria Sobre nuestra vida Nos llena, nos empodera Nos capacita para más Para más, para más Nos capacita, dile Señor aquí estoy Capacítame, capacítame Conforme a tu voluntad Usa mi vida, usa mi vida Dile aquí estoy, aquí estoy Lléname de tu gloria Lléname de tu poder Márcame con tu presencia Sállame con tu Espíritu Santo Porque estamos en tiempos Decisivos Estamos en tiempos peligrosos Dile, márcame Señor Sállame con tu presencia Quiero vivir bajo la cobertura De tu Espíritu Santo Quiero andar bajo tu gloria Quiero andar bajo tu nube Bajo ese fuego de poder Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora se llena tu fe Se llena tu fe Se fortalece tu fe Ahora, 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 ahora Se va toda debilidad de tu vida Se va en el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si te sientes débil Si te sientes con debilidad Dile al Señor, Señor Enciende mi lámpara A viva tu lámpara A viva el fuego en mí, Señor A viva tu presencia en mí A viva tu presencia Me siento vacío Me siento vacía Lléname en esta hora Lléname en este momento Rompe caderas, Señor Oh, poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Alámale Porque Él está aquí Él está aquí Él está aquí con nosotros Se siente su gloria Se siente su poder Adora, adora, adora ¿Y dónde estás? Porque cara a cara Le estás adorando Cara a cara Le estás sirviendo Cara a cara Estás adorando Adora, 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 adora Oh, siente su gloria Siente su poder Siente su presencia Siente la hermosura De su santidad Oh, adora, 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 adora Porque vieron tiempos difíciles Sobre el mundo entero Adora, adora, adora Iglesia, adora, iglesia Llénate, llénate, llénate De su presencia Aprovecha tu tiempo Llénate, llénate, llénate Oh, dile dispuesto estoy Para servirte Señor Aquí estoy Aquí estoy Venga lo que venga En el mundo No me apartaré De ti Te seguiré Te seguiré Hasta el final Dile, dile, dile Hay poder Hay poder en tu nombre Jesús Hay poder en tu nombre Mi Dios Hay poder en tu nombre Mi Padre Oh, bendito Dios Gracias por tu presencia Gracias por tu poder Gracias Padre bendito Por tu gloria Derramada en este lugar Sobre nuestra vida Sobre tu pueblo Sobre todos los que Estamos presentes Padre Dios poderoso Dios misericordioso Ahora Señor Te damos honra y gloria Te damos honra y gloria Juntamente con tu pueblo Te damos honra y gloria En esta mañana Señor Bendice Señor A todo lo presente Tócalos con poder Úngelos Señor Con aceite fresco Desde lo alto Úngelos Señor Unge a cada uno Tus siervos Tus ministros Señor Que te sirven Señor Úngelos músicos Señor Derrama tu gloria Sobre los músicos Padre Santo Oh Dios mío Ese talento Tan precioso Señor De alegrar Dios mío De alegrar Señor amado Los cánticos A través de las melodías Padre Santo Oh poderoso Dios Ministra Padre Tus siervos Que están en este lugar Oh Dios mío Tus siervos Que están en acción De gracia Ministra lo más Señor Ministra lo Padre Capacita lo más Para toda buena obra Padre bendito A todos los camarógrafos Que están presentes En esta mañana Señor Bendícelos Padre bendito A cada uno de ellos A todos los que nos están Visualizando Padre bendito En alguna parte del mundo En todo territorio Huetemalteco Padre y fuera De nuestras fronteras Bendice Señor A cada uno Que está visualizando Padre Oh Dios eterno Toca esa vida Toca esa vida Señor Toca esa vida Señor Oh pero milagro En esa vida Que está esperando Un milagro Señor Porque hay poder Hay poder Señor A un Señor A través de la transmisión Señor Ahí está el poder Ahí está el poder El poder de la palabra Oh si Señor amado Porque tu palabra No regresará vacía Sino hará la obra A donde tenga que llegar Y donde sea recibida Donde haya una tierra Dispuesto para recibir Tu palabra Bendito Dios Bendito Jesús Gracias por esta mañana Señor Gracias por cada vida Que está presente Gracias Señor Por vecinos Por los amigos Gracias amado Dios Digno eres Padre De recibir Toda honra Toda gloria En esta mañana Te honramos Señor Te glorificamos Gracias bendito Dios Por este día Este día hermoso Que tú has hecho Para que glorifiquemos Tu nombre en este lugar Gracias por esta oportunidad Gracias por esta vida Padre Gracias Señor Gracias Señor amado A ti sea la honra Y la gloria Por siempre Y para siempre Gloria a Dios Gloria a Jesús Brinde fuerte aplauso Al Señor En esta mañana hermanos Adiós